¡Suscríbete! 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 ¡Nicardo, ayo antiguo! ¡Nicardo, ayo antiguo! ¡Nicardo, ayíste, ayíste ¡Nicardo, ayíste! ¡En la copa de la marca! ¡En la copa de la marca! ¡En mi yo no tengo el furo de igual, pero en la vida cuando te acorras! ¡En la copa de la marca! 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 ¡Vací morar! ¡Suscríbete al canal!